Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá más Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Desplieando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndome, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía, esta noche y por el día que estoy aquí, queriéndote Ahogándome Ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía, esta noche y por el día que estoy aquí, queriéndote DJ Jan en Radio Oasis Rock and Pop Amarás de cien, contando las luces para volver De nuevo estoy, buscándote sin saber dónde voy Y del timón, aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas, muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros y mil cervezas en la cabeza Alucinando que el auto se eleva por la maleza Y de nuevo el sudor Está enfriándome las venas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas Tieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser Lo que pueda ver Seguiré manejando El auto hasta la mañana El miedo de verte Me va rodeando Te va separando de mí 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 2023, el mejor rock and pop está en el Oasis. Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Lo más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, dolido y abandonado. A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, ¿cuánto amor? ¿Y qué dolor nos quedó? Ay, corazón espinado, me duele, me duele mamá. Ay, cómo me duele el amor. Cómo duele, cómo duele el corazón, cuando uno se viene entregado. Pero no olvides, mujer, que algún día dirás. Ay, 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 cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá. Ay, cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado. Ay, cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, me duele el amor. Ay, corazón espinado, me duele el amor. Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro Y no pensaba en nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Y todo empieza siempre una vez más Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí Quiero vivir Quiero dejar la suerte de enseñar Si un corazón triste pudo ver la luz Si hice más mil grandes besos de tu cruz Nada más no importa en esta vida Uh, chao, hasta mañana El verano dos mil veintitrés se vive en el oasis Uh, baby, do you know that's right Uh, heaven is the place on earth They say, heaven, love comes first We'll make heaven a place on earth Ooh, heaven is the place on earth When the night falls down When the night falls down I wait for you as you come around And the world's a light And the world's a light And it's the sound of kids On the street outside When you walk into the room You pull me close, now it's time to move And we're spinning with the stars above And you lift me up in the river flow Ooh, baby, do you know that's right Ooh, heaven is the place on earth Ooh, heaven is the place on earth Oasis Oasis I'll drive a million miles To be with you tonight So if you're feeling low Turn up your radio The words we use are strong They make reality Now the music's on Oh, baby, dance with me Yeah Move it up Move it down to the ground Don't hang me on a party night Everybody have fun tonight 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 The celebrations have made the world Playa, sol, arena y el mejor rock and pop está en el oasis Playa, sol, arena y el mejor rock y el mejor rock My hands are cold and I'm on my knees looking for the answer Are we human or are we dancers? Pay my respects to grace and virtue, send my condolences to good Give my regards to soul and romance, they always did the best they could And so long to devotion, you taught me everything I know Wave goodbye, wish me well You've got to let me go Are we human or are we dancers? My sign is vital, my hands are cold And I'm on my knees looking for the answer Are we human or are we dancers? Nada mejor en el mundo que un oasis Oasis Rock and Pop 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!